Gracias por la asistencia, señor presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, don José María Ruiz Provedano, académico y académica, señoras y señores. Ayer, día 8, celebrábamos el Día Mundial Internacional del Océano y es una buena ocasión para tener el conferenciante y la conferencia de lujo que hoy vamos a disfrutar en esta sala acafedora y siempre amable de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. Decía que ayer celebrábamos el Día Mundial del Océano, la Academia, quería hoy presentar este tema. Este sábado en el blog de la Academia también será una publicación referente a la concienciación sobre los océanos. Málaga es hija del mar y, últimamente, a veces no somos conscientes de que casi toda la cultura ha entrado por el mar a Málaga, aparte por tierra también, y siempre ha sido una fuente de riqueza, de tolerancia y de multiculturalidad. La Academia, desde sus orígenes, ha tenido bastante sensibilidad con el tema de la ocenografía. Entre nuestros académicos de honor tenemos a Odón de Buen y también quiero citar a Jimena de Quiroz, que fue de las primeras mujeres, miembro de la entonces Sociedad Malagueña de Ciencias, pionera en la ocenografía en España y que después tuvo que estar en el exilio y a la que continuamente también recordamos. Para presentar al conferenciante de hoy, al doctor Juan Raíz Salgado, ocenógrafo, tenemos a otro biólogo y ocenógrafo de la Academia, al doctor Juan Antonio Camiña, que nos va a hacer la presentación del mismo. El experto ha sido director de la sede del Instituto Español de Oceanografía en Málaga y ha colaborado con organismos internacionales y nacionales en estos temas. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Bueno, para mí es un gran placer estar de nuevo aquí en la sede de la Universidad Económica del País compartiendo un poco vivencias. Muchas gracias, José María, por ofrecernos a la Academia esta oportunidad de nuevo. Muchas gracias a todos los que han venido. Y voy a hacer una breve referencia al doctor Jorge Rey Salgado y al proyecto Sartelmo que él, de alguna manera, dirige y luego nos explicará. El doctor Jorge Juan Rey Salgado es doctor en Ciencias Geológicas con la Universidad Complutense de Madrid y ha sido oceanógrafo del Instituto Español de Oceanografía, habiendo trabajado tanto en la sede de Madrid como en nuestra sede de aquí, de Málaga, en el Paseo de la Farola. Estuvimos trabajando conjuntamente en esa sede y después en la sede de Fuenjirola, en el Centro Oceanográfico de Málaga, en Fuenjirola. También estudió posteriormente, amplió sus estudios en Estados Unidos. Es diplomado en Asuntos Antárticos por la Escuela Diplomática Española y ha sido condecorado por la Armada Española con la Gran Cruz de Mérito Naval de Primera Clase. Ha trabajado durante 20 años en el Instituto Español de Oceanografía, como he dicho, en Madrid y Málaga. Y desde el año 87 ha realizado numerosas campañas, alrededor de 40, con campañas oceanográficas, presentando resultados de sus trabajos tanto en el Oceano Atlántico como en el Mar Mediterráneo, habiendo presentado también resultados de sus trabajos en la isla de detección en la Antártida y, como he dicho, en la costa del Mediterráneo. Uno de los aspectos que él también puso en marcha en su día fue la detección y evaluación de las praderas de Farnedroga Marmarina, de Positonia Oceánica, y también metodologías para la recuperación de algas gelidium, que se utilizan en la agricultura y en la industria, principalmente en las costas del norte de España. Además de sus trabajos en aguas nacionales e internacionales, ha participado en 11 expediciones antárticas, 11 españolas, como investigador geólogo y como director técnico del proyecto Santermo, como luego mencionaré en tres de ellas. Ha participado en más de 30 proyectos de investigación nacionales e internacionales, relacionados con los recursos geológicos submarinos, y ha publicado más de 80 documentos científicos en series y revistas nacionales e internacionales. Junto con libros y capítulos de libros, ha impartido conferencias por distintos países en congresos nacionales y en congresos latinoamericanos, en Ciencia del Mar y en otros congresos internacionales. Es miembro de diversas comisiones nacionales e internacionales en su especialidad y haré un breve introducción al tema que él va a presentar, que es el enigma del Santermo. Como seguramente algunos de ustedes saben, con la intención de frenar los primeros conatos de insurrección de los territorios españoles en Latinoamérica, el 11 de mayo de 1819 parte del puerto de Cádiz, una agrupación de cuatro embarcaciones que se llama la División del Mar del Sur, compuesta por dos navíos, uno de ellos en Santermo, junto con dos fragatas. El encargo de las cuatro barcos era doblar Cabo de Hornos, subir por el Pacífico, llegar hasta el puerto del Callao y desembarcar tropa española en Perú. Pero, al doblar el Cabo de Hornos, el Santermo, en medio de una tormenta, pierde la comunicación con los otros barcos y se pierde la tempestad. Los otros barcos continúan hacia su destino del Callao. Sabemos que un año más tarde, un mercante inglés a nombre del amando del explorador William Smith cruza el estrecho de Drey y ha visto una tierra hasta entonces desconocida, dando cuenta en sus documentos que había encontrado restos de un barco. Posteriormente, otro británico, James Weddell, anota también en su diario de bitácora que ese barco puede tratarse de los restos de un barco español perdido. Pero, por razones geopolíticas, los ingleses nunca publicaron estas referencias. Por lo tanto, la historia de Santermo permanece olvidada hasta que un grupo hispano-chileno de especialistas en arqueología y oceanografía, propiciadas por la Universidad de Zaragoza y el Instituto Antártico Chileno, al que se uniría el doctor Jorge Rey Salgado, y patrocinadas por el Plan Nacional Antártico Español, pusieron en marcha el denominado Proyecto Santermo, que tenía por objetivo, fundamentalmente, la búsqueda por métodos arqueológicos y la identificación de restos del Santermo en la Antártida. Este proyecto se inicia en 1985 a base de recopilar documentación en archivos y fondos documentales de España, Inglaterra y Chile, y en el año 91 se produce la confluencia de dos grupos de trabajo y de investigación en este tema que deciden aunar los dos proyectos en uno solo, de tal manera que, además de los arqueólogos y los historiadores, se suman investigadores de la ciencia y tecnología aplicada al tratamiento de maderas húmedas y al estudio del deterioro medioambiental en la Antártida en relación con las actividades arqueológicas y científicas en la zona. En este proyecto intervienen especialistas en arqueología subacuática y terrestre, geofísica, oceanografía, física aplicada, logística antártica, afirmación y buceo en ambientes fríos, es decir, un equipo multidisciplinar muy competente. La trascendencia histórica y tal vez la trascendencia también política del proyecto significó el inmediato interés de otros países, entre los que destacó el ofrecimiento de Chile, con los mismos objetivos de recuperar una parte de la historia común de España y Chile al sur en el área de la Antártida. El equipo básico de este proyecto quedó establecido en ocho españoles y dos chilenos, entre ellos el investigador principal fue el catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza, profesor doctor Manuel Martín Bueno, y el doctor Jorge Juan Rey Salgado fue nombrado director técnico y encargado de levantamiento cartográfico, tanto terrestre como marino, de la zona de búsqueda de la embarcación. La novedad de este tipo de investigación en aquellos parajes significó para España abrir una puerta en un campo científico nuevo e inexplorado en la Antártida. Se realizaron tres campañas anuales, apoyadas por el Plan Nacional Antártico, de la Comisión Interministerial que ya he mencionado, y el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la bajada española en Santiago de Chile. Por diversas causas externas al proyecto, una de ellas la financiación incompleta, y por otro lado la declaración de las nuevas directrices del Comité Científico de Investigaciones en la Antártida, el SCAR, para proteger el patrimonio histórico, y también la declaración de la zona como área especialmente protegida, hizo que la cuarta campaña prevista no se llegara a realizar. El plan de actuación en la Antártida se actualizó para poder continuar el proyecto unos años más tarde, pero llegó el COVID y tuvieron que dejar en stand-by, en espera, la cuarta campaña. En la actualidad el proyecto, digamos que sigue vivo, y se ha formulado como un proyecto que pretende realizar una expedición ligera, realizar las inmersiones necesarias para comprobar las anomalías magnéticas y resolver el misterio de este manobrado navío español. Pero será el doctor Rey Salgado quien nos explicará hasta dónde pretenden llegar y hasta dónde han llegado con estas expediciones. Muchas gracias. Voy a moverme un poco para no desopear la imagen de la pantalla. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra compañía, de acompañarme durante esta charla, que voy a intentar, bueno, pues, por un lado, por un lado, desmenuzar un poco más lo que ha tenido, lo que, la presentación que me ha hecho el académico y el doctor Juan Antonio Camiñas, Juancho para los amigos, pues, un naturalista de afición y un gran biólogo de profesión. Y que ha sabido dar color y forma y resumir de una forma muy precisa, bueno, todo lo que acontece con respecto al proyecto Santero. Después también quería, antes de empezar, quería también agradecer a la Academia Malagueña de Ciencias, la persona de don Fernando Orellana, por haberme invitado a participar en esta conferencia y compartir con todos ustedes, pues, algunas de las experiencias que he podido tener en la Antártida. Y después también, por último, también agradecer a la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga por el ofrecimiento de esta sala de emblemática para poder exponer el tema de la conferencia. Y con esto quería empezar, quería empezar, que sepan que el contenido, realmente el contenido de esta conferencia no es hablar simplemente de la vida, de un parco que se construyó en el último cuarto del siglo XVIII y que desapareció en 1819, y sino que con la tragedia que supuso la desaparición de este barco se abrió, se escribió una nueva página del libro de la Historia Universal, que es precisamente el descubrimiento del continente de la Antártida. Bueno, con esto, si me lo permiten, voy a hablar sobre la charla, que la voy a dividir en dos partes. Por un lado, voy a hablar de lo que es el proyecto, nuestro protagonismo de la historia, lo digamos, de esa forma, que es el Navío Santermo, y por otro lado, hablaré del proyecto Santermo, hablaré un poco de su proyecto Santermo, porque es un proyecto que todavía no está finalizado y tampoco puedo hacer conjeturas en cuanto a cómo va a terminar y cuál va a ser su final. En cualquier caso, lo que sí vamos a hacer es presentarles al protagonista de nuestra historia. Bueno, esto que estamos viendo en pantalla son las claves, las claves precisamente que nos llevaron precisamente a saber de que el Navío Santermo no había naufragado, no se había hundido a través del Estrecho de Drake. El Estrecho de Drake, como sabéis, es el espacio marítimo que existe entre el cono sur de Sudamérica y la Antártida, y la Península Antártica. Eso se le conoce como el Mar de Oces o también como el Estrecho de Drake. Bien, pues después lo veremos con más detalle que lo que nos trajo, la evidencia que nos trajo de que el Navío Santermo está todavía, los restos están yacientes todavía en la zona del archipiélago de las Erlas del Sur, justo en la cara norte de lo que es la Antártida, la Península Antártida, ya por debajo del paralelo 60, que es normalmente el límite que se considera Antártida ya y que trae en el territorio de la Antártida. Bien, lo que no cae de duda es que las evidencias que tenemos de este desafortunado accidente es que los descubridores de la Antártida fueron, sin duda, sin lugar a dudas, fueron los españoles. Lo que pasa es que los españoles fueron, llegaron a la Antártida, pero no volvieron para contarnos lo que había pasado con ellos. Es algo también parecido a lo que pasaba con Cristóbal Colón. Mucho antes de Cristóbal Colón se sabe que hubo exploradores y que hubo avistamientos del Nuevo Mundo, pero nunca llegaron para contarlo. Sin embargo, Cristóbal Colón volvió y lo contó. Bueno, pues esto es algo parecido a lo que ha pasado en la Antártida, sobre todo los que volvieron y lo contaron, fueron los ingleses, como lo veremos más adelante. Este es nuestro protagonista. Un barco de los mejores que había en la época, un barco de 74 cañones. Ya sabéis que los navíos de la época se conocían por el número de cañones que llevaban. Este era de los navías que estaban artillados con un armamento más potente. Era un barco que se construyó en Ferrol en 1788 y con unas características de la época, las características de la época mejores de las que existían. Se construyó según la reglamentación del almirante Jorge Juan y además participaron los ingenieros de la época logrando una serie de barcos, entre ellos el Santermo, de una serie que le llamaron los Idelfonsinos porque el primero que se construyó era el Idelfonso. Esos eran barcos muy potentes, maniobrables y estaban dotados, ya lo digo, de recursos de navegación muy avanzados para la época. En cuanto, pero para poder hablar sobre el tema del Santermo tenemos que situarlo en la época y el Santermo lo situamos en una época bastante difícil y convulsa como fueron todos los años desde Carlos III hasta Felipe VII. Este es, digamos, el periodo de actividad del barco del Santermo. Bien, el barco de Santermo como decíamos, aquí tenemos dos documentos, uno de ellos es durante la construcción, el documento constructivo que da las características del Santermo. Santermo, un barco de aproximadamente 52 metros de lora, barco grande para la época, era de los que se llamaban los barcos de tres puentes, ¿no? Eran de los mayores barcos que había y después el documento este que vemos aquí a la derecha. Este documento es el documento de cuando se hace la votadura del Santermo y se le da el nombre. Estamos hablando de 1788 que fue cuando se votó el Santermo. Bien, pues entonces el Santermo lo tenemos que situar, vamos a tomar como punto de partida el reinado de Carlos III, ahí tenemos que situar al Santermo. El monarca Carlos III era un rey que tuvo un reinado muy clarividente y lo hace durante una época muy florida de la situación de España, España en la que entonces tenía un gran poderío naval durante la época de Carlos III se potencia la construcción naval a través de Antonio Valdés. Antonio Valdés era el secretario de Estado durante el reinado de Carlos III y sería el equivalente a lo que era hoy en día el ministro de Marina. fue el encargado de potenciar precisamente la construcción naval durante el tiempo que le estuvo a cargo de esta iniciativa se construyeron 304 barcos de los cuales 127 de ellos eran barcos de gran puente barcos de tres puentes artillados en muy buen estado y que bueno porque Carlos III tenía una visión muy clara de que la potencia naval iba a contribuir precisamente en obtener digamos el contexto dentro del contexto internacional pues tener digamos el digamos el control de la navegación en el Atlántico y en el Pacífico. Bien Carlos Antonio Valdés fue un personaje muy importante en lo que es la Marina de la época y creó y puso en marcha pues un gran potencial de arquitectura naval de aquella época. De acuerdo pues este Carlos III que reinó hasta 1788 después de Carlos III le sucedió pues le sucedió Carlos IV y en la muerte con la muerte de Carlos III le sucede como decíamos Carlos IV y el sucesor también de lo que sería el equivalente a Antonio Valdés fue Godoy. Ya España entra en una situación bastante desastrosa involucrada en muchas guerras la guerra de la independencia la batalla de Trafalgar en 1815 y prácticamente España va en mando su capacidad naval hasta llegar a situaciones donde de los de los 400 de los 304 barcos que había prácticamente quedaron 42 después de todas estas vicisitudes de la guerra las batallas donde se encontraba totalmente sumergida España en aquel momento y de esos 42 barcos prácticamente servibles quedaron al final de la invasión napoleónica quedaron simplemente cuatro barcos operativos de todos los 304 que había tenido España con lo cual la situación era lamentable en cuanto a la situación del poderío naval de España pero no solo eso sino que en esos momentos aparte de la merma de digamos de la capacidad naval de España surgen otros problemas añadidos que son las insurrecciones de las colonias de los virreinatos en Sudamérica llega al final ya después de la guerra napoleónica aparece Fernando VII Fernando VII el deseado pero después todos los escritores han hablado mal de él le llamaban el indeseado la situación era catastrófica en España y si estamos hablando pues de la situación internacional pues casi peor todavía había que hacer algo las colonias de ultramar estaban prácticamente eran un polvorín estaban todas levantadas y había que organizar de alguna forma mandar efectivos efectivos del ejército a la zona del pacífico Chile efectivamente y Perú y pero bueno la situación era tan mala que no sabían cómo enviar en un principio en un principio que se pensaba enviar a 32.000 hombres allí pero al final sólo se enviaron a 3.000 porque no había capacidad para transportar a tanta gente con los recursos que disponía España en aquel momento la situación de la armada como digo era pavorosa y de los 42 buques quedan 16 y de los 16 capaces de navegar en el océano son solamente 4 entonces se 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 pone en marcha la compra de unos barcos a Rusia esta esta compra de los barcos a Rusia se hizo totalmente en secreto y además hubo una camarilla que eran los asesores precisamente de Fernando VII son los que se encargaron de las negociaciones unas negociaciones muy poco transparentes bastante turbias y bastante corruptas para comprar comprar barcos que pudieran que fueran capaces de mandar tropas al al Pacífico bien bueno pues al final España compra 5 5 navíos y una fragata total 6 a Rusia estos barcos en principio el contrato era que tendría que estar perfectamente pertrechados artillados con repuestos para la navegación y no solamente sino para la navegación también para el combate bien los barcos salen de San Petersburgo salen estos barcos el Zar cuando lo ve lo lastimosos que estaban saliendo estos barcos dice que se les regalaron se regalaron dos más con lo cual por el mismo precio de España recibe otros dos barcos esta flota de los ocho barcos al final hacen viajes y tardan más de casi cuatro meses en llegar aquí nadie esperaba que tardaran tanto tiempo y es que resulta que hicieron una recalada en las islas británicas y en las islas británicas bueno pasaron cosas que según escritores y historiadores dicen que prácticamente los barcos fueron desmarijados pero no solo eso sino que aparte de tardar tanto tiempo y de hacer unas recaladas un poco turbias cuando llegan a Cádiz los barcos tienen que pasar la correspondiente digamos ITV ¿no? para decirlo de alguna forma tienen que pasar a una revisión y el informe de las revisiones es totalmente demoledor ninguno de los barcos excepto uno el alejero primero están todos con las maderas podridas no tienen repuestos les falta la mitad de la artillería les falta la mitad de las municiones y con lo cual el estado era calamitoso y casi todos los barcos excepto tres fueron directamente al del guacén tenía que tenía que utilizar esos esos barcos para mandar a la flota con lo cual pues hubo una merma tremenda de trasiego de militares al pacífico y el único digamos que se salvó el único barco de los barcos rusos que se salvó fue el alejando primero aquí vemos una imagen de los barcos que estaban prácticamente desarbolados y este era el alejando primero el único barco que dieron como servible este sería el compañero del San Termo compañero de San Termo que formaría parte de lo que era la división del mar del sur ahora hablaremos de la división del mar del sur le llamaban la gran escuadra de la división del mar del sur pero al fin y al cabo eran cuatro barcos y de los cuales dos de ellos estaban en un sistema en un estado bastante calamitoso pero aún así aún aquí se decidió montar esta escuadra y se nombró al privilegiar Rosendo Portier Rosendo Portier como el jefe del buque insignia de esta escuadra él se el brigadier Portier se se embarcó en el Alejandro primero como buque insignia de la escuadra y y los otros tres barcos que acompañaban al Alejandro primero era uno de ellos era el San Termo que quizá estaba bastante en mejores condiciones aunque el San Termo después de las guerras napoleánicas había estado abandonado prácticamente en un puerto durante ocho años pero lo rescataron lo rehicieron lo modificaron algunas cuestiones lo mejoraron y también lo incluyeron en la en la escuadra del Mar del Sur bien tal era el el estado de esos barcos que nadie quiso voluntariamente hacerse cargo de la capitanía de esa escuadra y y por bien fue prácticamente designado eh eh un poco un poco eh contra suya ¿no? lo único que lo 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 designaron como como jefe de la escuadra porque él era era de era de Callao había nacido en el Callao y y bueno el virrey de de del Perú lo lo nombra lo nombra eh y aquí tenemos estos documentos que atestiguan estos estos documentos prácticamente fueron todos eh 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 fueron todos eh conseguidos en 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 los archivos ingleses porque los archivos españoles había poca información durante me refiero durante cuando se puso en marcha el proyecto de Santermo lo primero que se hizo fue recabar información en todos los archivos navales y prácticamente en España había muy poca cosa y solamente hacían referencia a a barcos como en el caso de la la botadura el nombramiento etcétera etcétera de los capitanes en barcos españoles sin embargo los ingleses tenían conseguimos mucha más información referente a las actuaciones los viajes y las exploraciones de los barcos de los barcos ingleses bueno este documento que vemos en la pantalla es el comunicado al virrey de Perú eh de en aquel en aquel momento era Joaquín de Venezuela el nombramiento del brigadier Rosendo Portiel como al mando de Santermo y de la división del mar del sur en estos documentos tenemos el parte de salida de de la de la división del mar del sur asignando a la de la división del mar del sur y sin embargo en el documento al lado tenemos un documento de salida de la división del mar del sur pero que eh se hacía omisión al al alejandro primero y a la 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 mariana bueno la no lo he dicho pero la la división del mar del sur la formaban cuatro cuatro barcos el alejandro primero el buque y sinia el barco es el 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 Santermo y después dos fragatas una fragata que era la fragata prueba que era una fragata militar artillada y después una una fragata mercante que se llamaba la primorosa mariana que era digamos el barco que tenía que llevar el mayor contingente de tropas estos cuatro estos cuatro barcos constituían la división del mar del sur y tenían como misión tenían como misión eh atravesar el atlántico llegar doblar el cabo de hornos y y una vez que estaban con el cabo de hornos navegar por el pacífico y llegar hasta el callao su misión era esa la división del mar del sur estaba como como he contado antes eh formada por dos navíos y dos fragatas y pero durante el trayecto al 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 sur al mar del sur del atlántico sur el el alejandro primero tiene que volverse tiene que volverse porque está haciendo agua por todos los costados estaba en mal estado y se vuelve pero los tres las dos fragatas y el santermo continúan cuando llegan al cabo de hornos eh un temporal lo que hace es desarmolar prácticamente al santermo y las otras dos fragatas lo pasan muy mal eh en este temporal la prueba intenta remolcar al santermo pero no lo puede hacer pero a un barco bastante más pequeño que que el santermo al final tiene que desistir y tiene que cortar a estachas y el y ya pierde al santermo lo pierde de vista las dos fragatas llegan llegan a al callao una llega el día 2 de octubre y la otra llega 7 días más tarde 7 días más tarde llega la mariana primorosa porque fue asediada por los piratas holandeses en la desembocadura del estrecho magallanes entonces se tuvo que resguardar en uno de los puertos del pacífico y después continúa el viaje bueno pues hasta aquí eh esta es digamos vamos a abandonar este momento dejamos al santermo perdido dejamos al los documentos que 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 hablan de 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 la pérdida del santermo que vamos a ver ahora y y este es un digamos esto que vemos en la pantalla realmente cuando a Rosendo Potliel le nombran brigadier y jefe de la de la escuadra de la división del sur él no la tenía todas consigo porque sabía que los barcos que iba a tener que iba a tener que matar estaban en malas condiciones y le hice a su amigo al capitán de navío Fernández eh que perdón capitán de navío despediu él le llamaba Frasquito y no las tenía todas consigo y se despidió de esta forma adiós Frasquito probablemente hasta la eternidad bueno esta fue la última frase despedida de Potliel esto es lo narra Fernández Nuelo el capitán de navío en las memorias de la época y aquí tenemos los dos documentos el comunicado del jefe del apostadero de 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 apostadora del Callao donde da donde toma cuenta de de lo que le dice la lo que le dice el comandante de la de la de la de la de la fragata que llega y ha callado a la prueba y le comenta que ha perdido ha perdido al Santelmo lo ha dejado de ver en los 62 grados de latitud y los 70 grados de longitud esto coincide con que es una zona bastante al sur del mar de Oces o el desecho de Drake bien y en la otra en el otro documento este documento se habla de que bueno el marco el Santelmo se le da de baja porque se desconoce su paradero y al cabo de mucho tiempo pues no no se sabe que ha pasado con él de todas formas nosotros pensamos que el Santelmo nunca se hundió nunca naufragó era un marco suficientemente resistente maniobrero bueno estaba en mejores condiciones que los otros que la acompañaban y pensamos que ese barco no se hundió y ahora veremos si estábamos en lo cierto o no cuando nosotros pusimos en marcha el proyecto de Santelmo estábamos con la sensación de que ese barco no había naufragado no se había hundido el mismo dolor bien vamos a retroceder en el tiempo pasamos estábamos en el 1819 cuando desaparece el Santelmo cuando lo pierden de vista pero vamos a retroceder que pasaba en la Antártida como la Antártida hasta hasta el día que se desapareció el Santelmo no se conocía no se sabía de ella y tenemos que vamos a retroceder que pasaba con la Antártida a cuando se descubrió y cuando la Antártida realmente se sabía se intuía que existía pero nunca se halló nunca se llegó a ella ya en el año en el año en el año en el año segundo antes de Cristo el sabio Ptolomeo Claudio ya se sabía que la tierra era redonda él lo que hizo fue desplegar desplegar la superficie de la esfera de la tierra la desplegó e hizo un planiferio que es este que estamos viendo aquí y sin embargo no se conocía la 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 Antártida pero él pintó unas tierras al sur en su planiferio porque él dedujo que tenía que haber un equilibrio geodinámico con las masas de los continentes que estaban en el hemisferio norte y para que hubiera un equilibrio geodinámico tenía que existir unas tierras en el hemisferio sur si vemos la imagen que tenemos este es un un mapa mundi de desconocido no se sabe que lo hizo y también aparece la Antártida aparece un territorio en el sur y no se conocía no se sabe esta tierra se le llegó a se le llegó a a conocer como tierra incógnita australis una tierra desconocida más tarde se le pondría el nombre de Antártica como significado de lo contrario del Ártico Antártico por eso se le usa ese nombre de la Antártida bueno pues sigamos con ello en aquella época navegantes españoles 1603 Gabriel de Castilla un un navegante un navegante que zapa zarpa desde desde Valparaíso con su marco que se llamaba la 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 prueba y llega a alcanzar los 64 grados de latitud en esa posición lógicamente tuvo que ver las serlas del sur porque estaba prácticamente cerca y ese es uno de los navegantes que llega a avistar la Antártida antes que ningún otro estamos en el bando de 1603 después otra serie otra serie de exploradores navegantes como los hermanos como los hermanos Nodal también estuvieron navegando por esas latitudes porque además a los hermanos Nodal se les ellos llevaban llevaban como Bartolomé y Gonzalo llevaban como 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 capitán digamos como piloto a un colmógrafo muy famoso que era Diego González Arellano y navegaron por esas tierras y se les encomendó precisamente que vigilaran vigilaran la zona de la la salida del estrecho Magallanes al Pacífico porque los consarios holandeses hostigaban a todos los barcos que pasaban por ahí ese se les encomendó precisamente ese digamos ese trabajo o esa misión que está controlando precisamente a los consarios holandeses bueno después tenemos otras navegaciones como la de Malaspina después vienen las de bueno pues Jorge Juan etcétera etcétera ¿no? pero esto es digamos los primeros conocimientos que se tienen de la existencia de un continente situado más azul del paralelo del paralelo 60 azul como decía antes toda la información que tenemos es información de los ingleses toda la que conseguimos en los archivos del almirantaro inglés en el Greenwich en los archivos del instituto Cook etcétera bueno todo eso entonces ¿por qué no encontramos en los archivos españoles nada de eso de lo que estamos hablando? bueno pues precisamente porque España en aquel tiempo no podía navegar cercano a lo que era el continente sudamericano ya estaban levantadas las colonias ya estaban ya habían las colonias insurrectas y España era un enemigo un enemigo para precisamente para acercarse a esos territorios del Pacífico y además no solo eso sino que los ingleses que siempre han sido enemigos nuestros en aquel caso también eran los enemigos ellos estaban ayudando eran los aliados precisamente de las fuerzas insurrectas en Sudamérica por lo tanto prácticamente información sobre navegantes españoles en aguas del Pacífico o en aguas del Atlántico Sur son muy pocas y muy escasas pero claro esto ayudó mucho al proyecto porque todo lo que encontramos a pesar de que de los ingleses mucha de la información se la callaban porque ellos temían porque otros navegantes pudieran hacer digamos buscar a nacional territorios desconocidos pues ellos prácticamente desconocidos pero sin embargo siempre hablaron siempre hablaron de la presencia de barcos españoles en la Antártida lo tenían oculto el primero que el primero que que conocemos y que fue el primero que ha visto la Antártida y al que se le considera hoy en día como el descubridor de la Antártida fue William Hermes William Hermes era un navegante muy interesado por el tema de las de las pieles metido en los grupos de peleteros de la búsqueda de las pieles de foca del del león que le llaman del león marino de dos pelos pues hizo muchas navegaciones por ahí y una de las navegaciones que hizo avistó a las islas en el del sur llegó a poner en los pies en tierra en la isla mayor que hoy día es la isla de Livingston pero en aquel tiempo él ha votado como isla de Smith isla de Smith más tarde veremos que se cambiaron todos los nombres pero en una de las islas en las que él arribó que sabemos que ahora mismo es la isla de Livingston la mayor de la chipiélago de las islas del sur dijo haber encontrado los restos de un navío posiblemente un navío español aquel navío español que se había perdido en la que le habían perdido de vista en la zona del estrecho de Drake y esta es digamos la primera noticia de que nosotros tomamos como buena fehaciente para que nosotros pudiéramos poner en marcha el proyecto Santero precisamente en la zona donde la bueno él William & Mills vuelve a Valparaíso y entonces allí presenta su presenta su información a lo que era antes el capitán del apostadero en Valparaíso capitán inglés que era Fildes y Fildes lo que dice esto no lo vamos a callar no se lo vamos a decir a nada a nadie y vamos a mandar inmediatamente una una patrulla para que recorran toda esta zona de que ha descubierto Hermit y y vamos a tomar esta posesión efectivamente este este Edward Bradfield organiza unas expediciones al año siguiente aquí tenemos en este en este mapa los recorridos que hizo Bradfield para reconocer las islas y efectivamente cuando él vuelve dice que sí que efectivamente que esas tierras son tierras nuevas toman posesión de las tierras y le llaman Nueva Bretaña del Sur y las adhesión a lo que es la corona de Jorge III el rey Jorge III de Inglaterra otra vez otra vez Edward Bradfield vuelve también a nombrar una zona donde dice donde encontré la arquitectura española posiblemente los mismos que se encontró en aquella isla y no solo eso sino que después estos son mapas de la época este es un mapa hecho por Bradfield y vemos como la isla de Livingston que es esta que señala aquí que es la mayor la isla de Livingston veis que todavía aquí en la carta pone Smith o Livingston y es que después el almirantado inglés le quitó el nombre de Smith porque Smith era un navegante no era era de la Royal Navy no tenía la asignación de la Royal Navy y por lo tanto no podía tener una isla mayor que es la que habían adhesión para el rey Jorge más tarde a esta isla le pusieron el nombre del explorador famoso Livingston y a Smith lo relegaron y le dieron nombre a una isla pequeñita que está en el extremo del archipiélago de las estrellas del sur bien más tarde Jane Weddle otro de los navegantes y exploradores este era realmente era ballenero lo que andaba también buscando las zonas para la la caza de las ballenas relata hizo muchos muchos viajes muchas expediciones por el sur por la zona de la Antártida y también en uno de sus de sus libros habla de haber encontrado los restos de los restos de de un avión español en la isla principal al norte de la isla principal en una en la isla de lo que ya en aquel entonces ya no era la isla de Mid era la isla de Libis y aquí tenemos la transcripción exacta de lo que él dice en eso se han visto varios restos de náufragos en las islas occidentales y aparentemente del escantillón de un barco de 74 cañones escantillón no sé si sabéis que es los barcos en la zona de la proa los recubrían con chapas para evitar que los moluscos y los 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 teneros y todos estos que se alimentaban que se alojaban en la madera para que no destruyan la madera los forraban de chapas de cobre esto eran los escantillones de un barco encuentra el escantillón de un barco y habla de que el barco posiblemente era un barco de 74 cañones y lo más probable dice que sean los restos del barco español de guerra que estaba desaparecido en el año 1819 cuando se encontraba en el paso hacia Lima o sea que ya tenemos ya tenemos dos dos digamos coincidencias en este caso y aparte de eso también habla de que encontró una cantidad de restos de huesos que estaban trabajados que habían sido utilizados para alimentar pues años antes probablemente sustentar la vida de los náufragos de la zona bien tercera evidencia tenemos esta es un este es un mapa una observación de lo que hemos visto antes y vemos aquí con la flecha roja esta flecha que está señalando un fondeadero el fondeadero es precisamente donde este Weder fondeó su marco en esa zona y es donde dice que encontró que encontró los restos de un navío español los mismos que había encontrado él bien otro mapa también de la época este es un mapa de Fildes otro de los navegantes donde ya aparece aparece además del fondeadero aparece una isla que se llama la isla Telmo la playa de la media luna y habla aquí tenemos una imagen de lo que es la isla Telmo de algo una fotografía de la isla Telmo y entonces también habla y dice usted camina cruzando tierra encontrará una hermosa playa de arena la bahía de tres cuartos de una milla de largo en forma de creciente y llamada de media luna esa media luna existe en los mapas de la época la vemos aquí es una de estas la veremos más adelante aquí la vemos Half Moon esta es la playa de la media luna el nivel Half Moon esto cuando me separó de él no se oye perdón y bueno bien pues ahí es donde vuelve también a hablar de los restos de náufragos de los restos de un navío español de que se y no solo eso sino que habla de que Smith en uno de los viajes que hizo con él se lleva el ancla el cepo del ancla el cepo del ancla es este trozo de madera que vemos aquí para hacer su propio atam abajo vemos una visión de la isla El Mid que es una isla pequeña pero que siempre está cubierta por nieve y esto es la tercera evidencia tercera evidencia de que realmente náufragos del santermo estuvieron ahí no sabemos si fueron muchos o fueron pocos posiblemente fueran pocos náufragos porque después de un viaje tan aventurado a través del Drake arrastrados por los vientos y por las mareas pasarían mucho tiempo no creo que muchos de ellos seguramente fallecieron durante la travesía y llegaron a tierra cuando llegaron seguramente habría mucho hielo se encontrarían desorientados en un paraje que no desconocían el barco encalló seguramente encalló porque es una zona de muchas rompientes que hay muchos escollos y posiblemente el barco pues prácticamente se fue deshaciendo si es que llegó entero y fue poco a poco deshaciéndose por los empujes avatares golpes del mar en la zona los los pocos los pocos digamos marinos náufragos que llegaron a la tierra pues tuvieron pocas posibilidades de sobrevivir porque como veremos más adelante es una escena realmente difícil para si no tienes recursos poder vivir y sustentarte en esa zona bien pues hasta aquí la historia hasta aquí la historia de la cómo se descubrió la Antártida y y y las digamos y tener las evidencias claras de que de que en esa zona hubo náufragos españoles hasta allí llegó a Santelmo ahora vamos a hablar si me lo permiten un poquito de lo que es el proyecto Santelmo vamos a hacerlo rápido y les voy a presentar la zona la zona realmente es una zona mala no malísima lo siguiente en cuestión de climatología es digamos es es el reinado del mal tiempo en todas sus formas hay fuertes vientos vientos catabáticos mucho frío tempestad continua el mar agitado mucho hielo muchos témpanos es una zona nosotros estas fotografías que veis aquí realmente este de los tres años que estuvimos yo creo que tuvimos seis días de buen tiempo por decirlo de alguna forma y estas fotografías son de los días de los mejores días del buen tiempo que tuvimos se montó un campamento para poner en marcha el proyecto Santelmo el proyecto Santelmo se instaló precisamente muy cercano a la playa de la media luna donde cerca del fondeadero de Fildes y aquí tenemos unas imágenes de lo que era el campamento el montaje del campamento durante los tres años fue oficiado fue ayudado por el barco español Las Palmas que era un remorcado a la altura que estaba acondicionado para la navegación subpolar y después la parte del ejército chileno que participaban también en el proyecto Santelmo nos ayudaron también con las embarcaciones y también con soporte de la fuerza aérea chilena Estos son vistas de la zona de Santelmo del campamento de los alrededores como veis es lo que llaman los marinos una zona muy sucia zona sucia que quiere decir que hay mucho escollo mucho roqueo pocos fondos y mucho aleaje en esta imagen para que se hagan una idea vemos esta es la isla la isla Telmo donde se supone que se embarrancó Santelmo la que aparece en los mapas con el nombre de de Telmo Island bien con vistas el único sitio que teníamos para resguardarnos posiblemente cuando llegaron los posiblemente cuando llegaron los náufragos de Santelmo se encontrarían esta situación porque ellos llegaron antes de que empezara el verano austral y bueno solamente desaparecen los hielos algunos años más o menos para el mes de enero o quizá febrero el resto de los del tiempo predominan los hielos y este es lo que vemos ahí es el interior de un iglú una de las de las dependencias que teníamos en el campamento era un iglú para precisamente para poder realizar digamos las labores que no se podían realizar fuera por el mal tiempo que era predominante casi todos los días bien también lo que tuvimos que aprender a convivir con todos los animales que estaban ahí los lobos marinos los elefantes marinos los pingüinos tanto es así el campamento estaba organizado de forma estaba en el iglú el iglú que era la única zona digamos seca por decirlo de alguna forma y después cada uno tenía individualmente una tienda de campaña donde teníamos que dormir en una tienda de campaña individual yo tuve muchas veces la visita de estos algunos de estos animales por la noche en la tienda de campaña que me despertaban amablemente pero que si se me echaban encima porque los elefantes marinos pesan 300 kilos digo bueno pues si me echaban la tienda aquí me quedo para siempre y fue muy común cuando estábamos haciendo el levantamiento los levantamientos topográficos de la isla pues teníamos que ir apartando a los lobos marinos para que nos dejaran pasar con los gps y los ordenadores a la vez que estábamos levantando la cartografía de la zona bien una de las misiones era precisamente intentar buscar el más mínimo vestigio de vida en esta zona en la zona donde se supone que embarajó se embaracó el Santero los arqueólogos terrestres estuvieron escudineando limpiando estuvieron bueno viendo todas las alternativas las posibilidades de los posibles refugios o lugares donde se podían haber aceptado los náufragos y aquí vemos algunas imágenes vemos refugios como este que se ve que estaban excavados o otros como aquí vemos en la imagen más alejada una techumbre que se había que se había desplomado en un pequeño refugio que se ve que habían que habían organizado los 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 náufragos no quiere decir que únicamente porque más tarde después ya cuando se conoció la Antártida también hubo visitas de foqueros que iban a la a la caza y a la búsqueda de las focas para las pieles lo que pasa que no nosotros no pudimos diferenciar en ningún momento cuando los restos eran realmente atribuibles a los a los a los náufragos del Santermo o habían sido foqueros o a visitantes en otras épocas lo que sí había eran muchas maderas de las maderas que se recogieron y los los exámenes de hidrológicos que se hicieron de ellas aparecieron muchas maderas que eran digamos maderas europeas que no eran americanas con lo cual eso también ayudaba a pensar de que maderas de ese tipo pertenecían a un barco español de incluso me parece que una de las maderas que se encontró no sé si era cercano a un pino gallego pero vamos lo que no cabe duda no cabe duda es que las maderas estaban en el mismo sitio cada año que llegábamos había muchas maderas esparcidas muchas de ellas de maderas americanas y después también supusimos que también los barcos de aquella época llevaban más de 400 más de 400 esto arrobas bueno llamarlo por la medida del astre de las sentinas de los barcos y posiblemente pues también podríamos dar o con digamos trozo piedras que fueran de a lo mejor granito gallego de porriño o de por ahí era también una uno de los de las búsquedas y de los indicios que andábamos detrás de ello bien aquí tenemos algunas de las cosas restos que se encontraron se encontraron sandalias se encontraron sandalias que además eran típicas europeas no eran típicas del calzado que utilizaban los foqueros norteamericanos y se encontraron trozos de vidrio cerámica clavos que se utilizaban en la construcción naval y sobre todo cueros en el mar se hizo se emprendieron también búsquedas exhaustivas aparte del levantamiento de la cartografía marina también se hicieron búsquedas exhaustivas sobre todo las masas de lo que se pretendía era encontrar las masas ferrogirosa de alto contenido en hierro con un magnetómetro de protones se hizo un barrido muy exhaustivo con un magnetómetro y aparecieron muchas anomalías magnéticas unas con un digamos con un anomalías que tenían un una respuesta realmente exagerada que podían ser ancas podían ser precisamente también podían ser parte de los cañones pero pero lo que sí nos estaban dando información de que algunas de las anomalías realmente eran de masas ferrosas pero muy grandes por por el carácter que tenían esta es la embarcación que disponíamos para hacer todas las las investigaciones en el mar y esto es bueno esto es un ejemplo de una de las cartografías que se levantaron teníamos las líneas verdes son las sólatas las profundidades y después unos puntos que vemos aquí de color estos puntos de color malva estos son precisamente los puntos que encontramos de las anomalías magnéticas la segunda parte de la segunda parte del proyecto lo que teníamos que hacer que tendríamos que hacer era revisar cada una de estas anomalías o sea bajar creacionarnos y contrastar que realmente se trataba de un barco que era un ancla y que se podían atribuir al santeno esta es la parte que todavía queda inconclusa en el proyecto y que supongo que en un futuro es la que se tiene que realizar esta es una fotografía de los de los expedicionarios los que formábamos parte del proyecto aquí hay gente estamos chilenos españoles diez personas y ya por último por último lo que se cuando se declaró como zona especialmente protegida sitio histórico la zona del Santermo se levantó una placa conmemorativa de la de la pérdida de los de los 644 hombres que murieron en que murieron en aquella en aquella gesta esa placa está orientada hacia la isla Santelmo y la la colocó el instituto antártico chileno porque claro Chile participaba en el proyecto porque también Chile era parte el Santelmo era parte de su historia aunque los chilenos eran los contrarios eran los que estaban los insurrectos y los peruanos pero los chilenos también quisieron dejar constancia de que bueno de los primeros en llegar a estas costas fueron sin duda los 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 náufragos del Santelmo impresionante muchas gracias por esta magnífica disertación histórica científica investigadora abrimos un pequeño turno de preguntas por si alguien quiere intervenir o preguntarle algo al doctor sí antes de nada desde luego felicitarte por la exposición que acabas de hacer que además refleja la pasión con la que encarasteis esta investigación y luego la cantidad de especulaciones que se puede hacer sobre el naufragio del buque en fin desde luego abre cantidad de incógnitas que seguro que os habéis planteado para hacer el proyecto pero a mí me da la atención un detalle que es el los tripulantes y los cañones que llevaba y el lugar donde teóricamente encalla los restos del buque el casco desde luego debía tener por lo menos flotabilidad porque si no no hubieran ido allí pero en fin supongamos que vemos llegar el casco del barco encalla en esa zona de la isla Santelmo y claro primero tienen que pasar ese pequeño canal que hay hasta que llegan a la isla mayor con ese detalle que tú has puesto ahí con esos hielos flotando no sé cómo pasarían pero en fin lograron pasar al otro lado pero es que ese barco llevaba 600 personas y luego llevaba una gran cantidad de plata me imagino que lo llevaría también otros buques o sea iría repartido con lo cual digamos que esas señales magnéticas o el reflejo de todo ese material tendría que verse muy en superficie porque el barco encalla o sea que queda al aire y es la mar la que lo irá descomponiendo y los 70 o 74 cañones que lleva no pueden navegar demasiado o sea que tienen que estar por allí cerca entonces mi pregunta es siendo una zona tan sucia es el la limitación que os habéis encontrado para ver si aparecen cañones por allí o es que a lo mejor el movimiento sedimentario el arrastre de rocas lo que sea genera una superficie de depósitos que cubre rápidamente la zona donde pueden haber caído los cañones estas cosas son las que me rondan cuando veo el caso pero realmente la historia es poner los pelos de punta porque pensar en ese naufragio tuvo que ser una cosa terrible gracias y de nuevo felicidad por la exposición hay 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 varias teorías una de las teorías es que llegaron el barco aprovecharon las embarcaciones menores para intentar volver igual que hizo Sacretol cuando cuando se hundió perdieron el Endura pues igual a lo mejor intentarían con los botes que llevaban intentar volver y no llegaron se volvieron a hundir o a naufragar por el intento de volver otra vez al continente después la segunda teoría es que llegaron allí y como no tenían recursos pues prácticamente los indicios que tenemos en tierra son mínimos porque duraron poco tiempo los naufragos si se volvieron con las embarcaciones menores prácticamente no estuvieron nada de tiempo y si llegaron a tierra intentaron sobrevivir cuando vino el invierno austral murieron todos seguros porque además estos estos naufragos iban con uniformes de verano en la travesía cuando iban al callao iban todos con uniformes de verano entonces la verdad es que nosotros no encontramos ningún indicio en cuanto a en cuanto a lo que están hablando sobre los posibles cañones el ancla que se encontró el mid estaba en la playa no estaba sumergida cuando un barco tiene que hacer una maniobra que no tiene fondeadero no tiene puerto no tiene nada donde lo normal es que cojan el ancla con la embarcación y la lleven a tierra y la clave en tierra y con eso el barco se aguanta el mid según dicen se llevó el ancla y el ancla estaba en tierra posiblemente el ancla ahora mismo se encuentre debajo de la arena hay zonas donde hay una cantidad en la playa de la media luna debe haber una potencia importante de arena o de cantos o de cantos posiblemente está ahí el manetómetro realmente no se pasó por tierra simplemente se pasó por el mar y y viendo el tipo de anomalías hay anomalías muy fuertes que nos hablan de que hay una masa importante de de elementos férricos por decirlo de alguna forma esto la única forma que hay es meterse meter un robot submarino meter alguna zona de barrido lateral o algo así intentar ver claro nosotros utilizamos el manetómetro porque el manetómetro aunque aunque el target el objetivo esté enterrado el manetómetro lo detecta mientras que en zonas de barrido lateral no lo detecta si está enterrado y nosotros hemos calculado digamos en la intensidad de las anomalías magnéticas que tenemos y algunas de ellas pocas tienen una intensidad que nos hablan de que hay algo gordo debajo del mar y profundidad es aproximadamente entre 8 y 15 metros muy bien gracias otra pregunta buenas tardes bueno interesantísima la conferencia yo no tengo una pregunta yo tengo una petición quizás mi petición eso no sabía pero a mí me gustaría poder disponer de esta conferencia que se editara el tener acceso me han parecido los mapas todo esto no lo hemos podido captar desde aquí y a mí ya le digo quizás un atrevimiento pero mi petición sería poder disponer porque ha sido muy interesante muchas gracias por la conferencia gracias por su interés y la sugerencia antes de empezar hemos comprometido al doctor Rey Salgado a que nos la entregue escrita con la documentación y queremos publicarla en el boletín anual de la Academia Malagueña de Ciencias se colgará también en la página web pero que estará impresa normalmente la publicación sale a final de año nos puede escribir un correo electrónico y se la hacemos ya ah bueno el vídeo también lo colgaremos en los próximos días en el canal de YouTube de la Academia gracias a María saludar vamos a saludar felicitarte sinceramente como lo han dicho ya los anteriores me parece que hace magnífica muy explícita y además nos ha situado en la parte histórica y la parte del proyecto de recuperación de investigación para bueno recuperar al menos recuperar parte de esa memoria que se archivó yo creo que muy pronto por parte del gobierno de en el reinado de Fernando VII ¿no? fue una decisión como nos han mostrado en ese documento que era pues echar de tierra al asunto olvidarlo y yo le digo dos cosas aparte de esta felicitación recordar tenemos una exposición magnífica no porque la tengamos aquí la sociedad económica sino que es una exposición que recoge material de la de la fábrica del mundo una exposición que hizo el archivo general de indias y que tenemos gran parte de esa exposición la dosa de la económica hay unas magníficas hemisferios mapas cartas de navegar hay una documentación importante y mucha de esta documentación del paso de Magallanes después la parte más abajo de 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 como los propios portugueses blindaban toda la parte sur que era como el continente hoy llamamos Antártida pero que era casi como un mar portugués que ellos pretendían desde el Atlántico hasta el Ímico que era lo que estaban descubriendo bien yo recomiendo que la vean hasta el día 24 está y por supuesto ya mi pregunta Juan la la expedición que está ahí que se hizo creo que desde el año 93 está el proyecto ¿no? ha sido un poquito conflictiva y polémica porque ha surgido también otros intereses u otros protagonistas vamos a decirlo al proyecto este gubernamental hay una una fundación polar de la de la Antártida ¿no? y que parece que es bastante beligerante como el tema este ¿en qué situación se encuentra ahora mismo este proyecto? Bueno y más allá de esa 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 digamos esa propuesta de de la de la asociación espectacular fue totalmente rechazada porque el el escar el científico antártico nombró el tratado antártico nombró la zona del Santermo la zona del SIDEM de la Punta SIDEM como zona protegida histórica ¿no? este esto que acabamos de ver este monolito esta placa también está registrada como zona de sitio histórico y las reglamentaciones que hay que es uno también de los motivos que frenó el proyecto las reglamentaciones que hay sobre la búsqueda o los hallazgos o la digamos la 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 protección de los lugares históricos de la Antártida está digamos muy protegida no se puede no se puede excavar no se puede hacer ningún tipo de investigación a no ser que sea con permiso pero de momento está todo cerrado y clasurado y no se puede hacer nada lo único que se puede hacer en algunos lugares de protección especial pero previstas para que sea que se puedan remodelar o que sea para naturalizar como cabañas por ejemplo de los grandes exploradores del continente y toda esta gente pues esos son los únicos lugares donde se pueden realizar modificaciones el resto no se puede tocar para nada por un lado la parte económica y por otro lado las nuevas reglamentaciones que había para estos lugares fueron los que frenaron en parte al proyecto y en cuanto al proyecto este de la asociación popular fue rechazado totalmente y eso está totalmente cerrado y olvidado ahora lo que si hay un cierto interés es una una productora de cine internacional que está interesada igual que está interesada con otros digamos con otros pasajes de la historia en poder documentarlas con un vídeo entonces sería lo único que haya un poco pero tampoco interesa que sea de esa forma un canal muy conocido el Discovery Channel está interesado en continuar el proyecto muy bien por buenas tardes enhorabuena y francamente no vamos ya conmigo si conmigo mi pregunta es la siguiente si el ancla a la madera parece que quiso aprovecharla ante lógicamente todo lo que se ha en una iglesia eso es poco no le interesa para ello quitándolo del medio de Bárcelon para que hubiese menos prestigio de que había sido español en el gobierno ¿cabe esa hipótesis? pues casi seguro casi seguro porque los ingleses una de las cosas que siempre han intentado han tratado de evitar es que quedaran digamos indicios españoles que enturbieran digamos sus reivindicaciones es una de las conclusiones también porque a raíz del proyecto de Santermo se ha escrito una tesis hay una tesis que se leyó y se defendió en la universidad de la otra y hay una tesis de acá y es una de las cosas de las posibilidades que se hablan como resultados digamos del proyecto en esta tesis de la tesis gracias muy bien si no hay más preguntas volver a dar la enhorabuena y las gracias a Jorge Juan Rey Salgado por esta magnífica conferencia dar las gracias de nuevo a la económica y para el curso próximo a ver si seguimos haciendo bastantes cosas en común con la cultura y la ciencia de Málaga y gracias a todos por su asistencia se levanta la sesión aplausos